Yo como wedding planner, imaginaría que no lo soy, pero si fuera wedding planner, si fuera pareja que está montando, ¿qué necesito saber sobre los accesos, qué necesito tener en cuenta sobre los accesos para el montaje de carpas? ¿Qué necesitáis de los accesos? Depende también del volumen del montaje, pero es básicamente importantísimo que acceda a una furgoneta y depende del montaje también, es básico. Y que pueda acceder a la cinta y hasta qué punto del montaje pueda acceder para valorar cómo llevamos el material desde el punto límite donde dejan acceder los vehículos hasta dónde se puede montar. Pero los accesos básicos, porque también por el tema catering, por todos los que vienen después de nosotros, se encuentran con el mismo problema. Si no entramos nosotros, el resto seguramente tampoco entrará. Ni el generador, ni los baños, ni el catering, todo repercute. O sea, los accesos es muy importante. Totalmente. Esto también lo comentábamos en el podcast que hicimos con Chell y Ana de Nuevo Vitiati. Claro, claro, camión ya. O sea, a veces nos llaman. Oye, vosotros que habéis estado allí, ¿cómo es el acceso? Si nos picamos o le mandamos un video, una foto, nos digo, no hay ningún problema, va a descargar con un camión al lado, ningún problema. Los cuartos de baño también complicados, los cuartos de baño, descargarlos, que son cáminas que pesan mucho, que van con agua, hay que descargarlos muy cerca de donde van montados. Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com Si quieres ver un montón de videos de boda, para inspirarte o para emocionarte, entra en ensub.es Si quieres videos corporativos emocionales y con valor añadido, ya sea para tu empresa o para tu marca, entra en camarote.tv ¡Bum! ¡Bum!